¿Ya se te quitó el miedo? Uf, hace rato. Ahora lo que siento es como unas cosquillitas en el estómago lo más de raras. Eso le llaman nervios, mi amor. Pero se te quitan apenas el avión coja vuelo. No te preocupes. ¿Están bien las cosas, patrón? ¿Cómo así? ¿Entonces cómo serías? Estaban bien bacanas, cuéntame ahora. No, pues estarían bien si ya hubieran llegado los políticos que tenemos que grabar. Ay, madre santa de Dios. ¿Y entonces qué? Pues no se afane todavía, patrón, porque todavía no vamos a meter al avión. Pasajeros por destino a Cali, por favor, pasar a bordo. Ay, bien santa, como que si nos tocó meternos al avión ya, patrón. No. Cagado y con el agua lejos. ¿Quiere que vaya y los busque? No, 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 camina y escucha. No, casi me muero, mamá. Qué felicidad. Ay, te lo tenías bien guardado también, ¿no? Sí, pero que ya todo el mundo sabe que es a Jean Cali. No, y la única que no sabía era yo. Bueno, bueno, así la pena llegue y que me llame entonces. ¡Mira! 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 Le voy a demostrar que todos los seres humanos tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos derecho a reparar nuestros errores. ¿Ah, sí? Pues mientras no lo demuestre, para mí va a seguir siendo el vago de la familia. Yo nunca en la vida me había montado un avión. Sí, te diría en cuero, patrón. Yo siempre he montado en la tela de los buses. Sí, vaya siguiendo, pues. Patrón, ¿le puedo hacer la ventana, patrón? Sí, haga. ¿Seguro? Sí, sí, puedo hacer la ventanita. ¿Nueve, cierto? Sí, nueve, nueve. No, búsquenme la permiso. ¿Qué pasa? De ocho. Aquí es, patrón. Bien, pues, patrón. Esto es mucha emoción, ya de marida. ¡Ah! ¿Se me pidió, patrón? Sí, sí, ¿sabes qué, cuchito? Es que se me olvidó una plata que el patrón me dijo que tenía que llevar a Cali. ¿Qué hacemos? No, ¿sabes qué? Ven, quédate vos con el maletín. ¿Yo? Sí, 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 llevamos el maletín. Llévalo ahí en las piernas, bien juicioso. ¿Y sabes qué? Yo te alcanzo en Cali, en el otro vuelo. Más bien nos vemos allá en Cali. ¿Listo? Pero, patrón, yo que... ¡Eh, patrón! Discúlpeme, patrón. Si quiere me lo des cuenta. ¿Se lo raye, patrón? Ya, ya, ya. Tranquila, ya. Ya, llévelo ahí en las piernitas, ¿sí? Llévelo ahí, juiciosito. Ay, joder. Si quiere me lo des cuenta del suendo el rayón acá. Mira, vamos a hacer una cosa. Cuando el avión esté despegando, que esté volando, entonces vos le hundí los botoncitos que están acá. Eso tiene un sistema de grabación y listo, cuando lo tenemos. Pero eso entendí, patrón. ¿Para los lados, para arriba o...? No, pero no acá. No acá. Cuando el avión esté despegando, cuando esté volando. Acá no, acá no. Listo, patrón. ¡Eh! Pero es que eso es un sistema tecnológico nuevo que graba todas las conversaciones del avión y en eso coemos los políticos que queremos grabar. Los políticos ya están en Cali, patrón. Eh! ¿Vas a empezar otra vez con tu preguntadera o qué? No tan azaroso. ¡Shh! Haceme caso. Ve, quédate juicioso con el maletín. Sí, háeme caso. Nos vemos en Cali. Yo llego en el otro avión. Eso sí, en el aeropuerto de Cali. Juicioso. Prométame que va a estar ahí juicio si no se va a ir a poner allá para anduliar ni a andar con el maletín por todos lados. Yo no se lo prometo. Yo se lo juro, patrón. Ah, bueno. Mero juicio. Bueno, eso es, porque es que usted le está probando el fin oral, patrón, usted sabe. Yo veré, no mío, yo veré. Bueno, hasta luego, pues, y nos vemos ustedes en Cali. Vamos allá en Cali, patrón. Patrón, vea. ¿Qué? Bueno, si fuera bien, no voy a ver. En las piernas. Déjenlo en las piernas y quieto. Eh! Cuento con este bobo. Qué pena, disculpe, mi señora. Perdón, qué pena. Permisito, señorita. Señorita, eh, no, permíteme. Aquí no hay abanitos para el calor. Por dentro es más bonito de lo que me imaginaba. Sí, ¿sabes qué? Es bien, bien bonito. Ok, yo creo que lo que más te va a gustar es ver el paisaje cuando estemos arriba. ¿Cuando los carros se ven como hormiguitas? Sí, así, chiquiticos, chiquiticos. Oye, ven la maleta y la colocamos acá, que es donde se guardan. Regecemos para que se haya subido ese mano. ¿Cuál mano, hermano? ¿Cuál mano? Este candón. ¿Y es que no nos vas a decir cómo es que fue la vuelta acá, huevón? ¡Tasi! Una naga, a ver, mira, se la puede prender. Acuerde, es una patada seca. Apoya ahí, apóyase bien, dele. ¡Eso! Siente, siente, siéntala. ¡Eso! ¡Listo! Entonces, ahora jale este cablecito de aquí para apagarla. Listo, perfecto, Emilio. Aprendió perfecto. Mañana la estrenamos entonces. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué, Emilio? ¿Cómo está la cosa por Medellín? ¿Le sigue haciendo mucha falta el colegio? No, estoy bien ahí con la profesora en la casa. ¿Mm? Si vieras cómo está de buena. Verdad, está buena la propia. No, pues ella tiene la moto para que la saque a pasear. No, en serio. Si vieras que en estos días me preguntó que quería ser cuando grande, y yo le dije que un empresario como tú... Verdad. Bueno, bien. Pero aunque yo quisiera ser como piloto, pero no trabajar para alguien, sino cuando sea grande y tenga uno, pues viajar. Sí, viajar por todos los lugares. Está bien, que tengas sueños. Vamos para adentro ya. Te puedo albergar hacia mi piloto privado. ¿Me asustó? Yo pensé que se había ido a trabajar. Sí, ya me voy. ¿Qué pasa? He estado pensando mucho en Andrés. Pues, yo no quiero que... que ese muchacho me malinterprete. Cuando... cuando yo le dije que se fuera de la casa, yo no lo hice por hacerle un mal, sino por... por su bien, por ver si sale de ese letargo tan... tan grande en el que está en ese momento. Usted sabe perfectamente que yo no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero ahora me doy cuenta que estuvo bien, ¿sabe? Vea, allá está, ofreciendo su franquicia, y si hay un socio que va a invertir es porque la cosa está funcionando, ¿no? Cierto que sí. Carlos, ampliamos información más adelante con usted. Cualquier detalle adicional que tenga al respecto, se está haciendo notificación de esa decisión de la corte de detención preventiva. Las vacas se ven como los perros de cien dalmatos. Sí, ¿sabes que yo no me había dado cuenta? Parecen dalmatos. ¿Qué ves? Cada vez estamos más cerca de mi mamita. Sí, mi amor. Hoy vamos a estar más cerca de tu mami que nunca. No estamos bien arriba, ¿no? No estamos bien arriba, ¿no? Mucha atención. Estamos recibiendo múltiples llamadas de oyentes que nos informan que posiblemente un avión se estrelló sobre la ciudad de Bogotá. Buenos días. Estaba estando a Sebor cuando vi una estela de Bogotá y luego vi que el avión se incendió y cayó hacia la altura de Cazucá. Sí, pero ¿qué tipo de avión era? ¿Qué fue exactamente lo que vio? Vi una estela de humo, sí. Luego dejó una estela de llama y vi que se fue hacia Cazucá. No sé más porque estoy bastante lejos. ¿Pero el avión cayó? Sí, el avión cayó. ¿Es un avión grande? No, no sé porque yo no lo vi pasar. Vamos, muchas gracias señora por su ayuda. Tenemos comunicación con otro oyente. ¿Quién habla? ¿Y John Polanco? Sí, señor Polanco. A ver, yo vivo aquí en el barrio Marco Fiel Suárez y entonces me encontraba en la terraza de la casa observando con unos binoculares que me habían prestado de alta potencia. Estaba divisando yo el avión y le seguí el curso. Esto es increíble. No, como decía el oyente anterior que era un avión pequeño, no, es un avión grande de avianca. No nos apresuremos a decir que se trata de un avión comercial, por favor. Ay, en ese avión iba a tres. Estoy totalmente segura que ahí estaba a tres. Es decir, ustedes tienen como... Dios mío, Dios mío, mi hijo, mi hijo. Espérate, espérate, espérate. Todavía no sabemos si era él y si era él pues no sabemos si iba en ese avión o no. Haciendo las averiguaciones, el avión salió desde Bogotá para Cali y no ha hecho contacto de estragamento con Cali ni con el centro de control en Bogotá. Es decir, ustedes han tratado, como me dijo hace un momento, de buscar comunicación con el avión. ¿Qué avión es? Tengo que bajar aquí, señor. Vale, por favor. ¿1-803 de la compañía avianca? Sí, señor. Que partió de Bogotá con destino a Cali. Sí, exactamente, sí, señor. Con destino a Cali. ¿A qué hora, señor? De horas 7 y 13 minutos. ¿7 y 13? Exactamente. Un momentito, por favor. Sí. Comunicación de carácter en la torre de control del aeropuerto del Dorado. Mucha atención. Acaban de confirmar que, en efecto, la aeronave HK-1803 que cubría la ruta Bogotá-Cali es la nave accidentada. Todavía se desconoce con exactitud qué fue lo que ocurrió, pero múltiples oyentes confirman que la aeronave explotó en el aire, se precipitó a tierra. Mire, yo trabajo aquí en la planta de la energía, en Muñatres. Sí, señor. Nosotros estábamos desayunando cuando escuchamos la explosión y el avión explotó en el aire. Sí. Ya fui al sitio del accidente. Desafortunadamente, no hay ninguna persona sobreviviente. Que nadie haga declaraciones oficiales a la prensa hasta que no sepamos exactamente qué fue lo que pasó. Por favor, señores ministros, retírense. Señor presidente, el candidato César Gaviria iba a viajar en ese vuelo y a última hora lo canceló. Eso no fue ninguna coincidencia. Desde antes de que usted me hubiera nombrado a César Gaviria, yo ya estaba seguro de que un avión no va explotando en el aire así porque así. Un atentado. Quisiera equivocarme, pero me temo que detrás de todo esto está el cartel de Medellín. La aeronáutica siguiente permite informar que en el día de hoy el avión HK1803 que había despegado a las 7.13 hora local se perdió contacto después de las 12.15 una vez este avión haya informado que estaba sobre el techo y que procedía al bebé de Girardot para su nivel final de 2.20. El avión estaba tripulado por el señor capitán José Ignacio Osta, el señor capitán Fernando Pizarro, el ingeniero de vuelo Jairo Castiglanco, los auxiliares de vuelo Germán Pereira, Artriz Gómez, Rita Galviz. De acuerdo a la información de la compañía Avianca, el avión llevó a bordo 101 pasajeros. Los organismos de socorro se dirigen en este momento hacia las inmediaciones de Soacha, donde los restos se dirige en este momento Gracias.